No, todo frío, loco, yo no ando bien Pero además tengo un bloncito, mira Y me lo estoy fumando Dame dos Si usted venga con una pregunta ¿Usted sabe dónde la droga esa? ¿Dónde que se consigue? ¿Usted la pide o algo? ¿Cuál, cuál, 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 dígame? La que se mete por la nariz Eso es lo que se la consigue ¿Cómo que es Rudy? No me se la haya Rudy No me lo sé ¿Por qué me está apuntando? Yo no sé Yo sé cómo puede parecer Pero el amiguito mío está durmiendo Está cerrando los ojitos ¿De verdad? Pues vamos a intentarlo Ay, ¿cómo? Dime, dime tú No sé, tú lo tienes por ahí No, lo que yo tenía Yo salí de eso Ah, entonces Tú vendías, tú vendías ¿O vendías? A veces Cuando necesito un par de pesitos Me la busco Ah, pues tú sabes ¿Por qué yo te estoy posando? Ey, 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 ey ¡Preso! ¡Preso! ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué yo te estoy poniendo la cosa? Eh, que así no Ajá Sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando ¿Quién dijo? Pero vean acá A ver, tira curando Deje el curillo Diablo, vea también Yo me atame mie Ve, vea que me mojo A andar el diablo Diablo No, yo soy policía Yo soy policía Verá, pero yo Ya ando jodiendo Lo voy a andar jodiendo Con gente Claro, me di cuenta Porque me amarraste ¿Se cae? ¿Y ese policía? Mío, me asca ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Me asca, la droga Anda que usted de las hallas Ay Yo no te doy droga Sí, sí, tú me vendiste Tú me vendiste A los otros días Ah, tú me vendiste ahí Yo lo que te vendí fue Las cositas Las huecitas azules Tú sabes que son azules Ahora tú no te acuerdas Yo te vendí un vibrador Fue el que tú querías Darte por atrás ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú haces Revisándome, dime? Ay, ay, ay Yo no estoy revisando No Ay, 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 ay No, nada más Vente, ya todo frío Está limpio, está limpio Está limpio Ok, está Rudy, no me deja Que yo lo revise Es lo que tiene Pelos bacanos, rojos, sí Me gusta ese flow Parece, parece Gracias, gracias Yo soy lindo, lo sé ¿Te parece a J Balvin? Yo no sé Toma, dale dos a esto Él se parece a mí